¡Hola! ¿Cómo estás? Espero que estés bien. ¡Bastante bien! Hoy te presento... Científicos proponen producir cemento en Marte con sangre, sudor y lágrimas de astronautas. ¿Te imaginas vivir en una casa que fuera construida con tu sangre, tu sudor y tus lágrimas? Bueno, eso podría ocurrir en Marte. Y es que según expertos, el cemento hecho de polvo espacial usaría sangre, sudor y orina de astronautas, lo cual haría un 300% más resistente que el tradicional. ¡300% más resistente! La idea fue propuesta por un equipo de investigadores de la Universidad de Manchester, Inglaterra, ya que de esta manera se puede disminuir el costo y aumentar la velocidad de construcción de las colonias marcianas. La investigación fue publicada en un artículo en la revista Materiales Bio Hoy, donde los científicos expliquen que es posible mezclar el suelo polvoriento de Marte con la sangre, sudor y la orina de los astronautas. Y con esto construir muros que tanto puedan proteger de la radiación y de los golpes de los meteoritos. La idea para ellos es buena en varios sentidos, ya que en primer lugar, transportar los materiales de la Tierra a Marte es muy caro y requiere bastante tiempo. Incluso, según cálculos, llevar un solo ladrillo de la Tierra a Marte costaría en promedio unos 2 millones de dólares. Es por eso que lo más sencillo es ocupar lo que uno tiene a la mano, el suelo polvoriento de Marte y además los fluidos que sacan los seres humanos, como por ejemplo la sangre o el sudor. Además, según los investigadores, la sangre humana tiene una proteína y el sudor, las lágrimas y la orina tienen la orea, lo cual combinado harían que los ladrillos en Marte sean muchísimo más resistentes, incluso un 300% más. A este hormigón marciano lo han llamado Astrocrete. Según comentan los científicos, faltan muchas investigaciones, pero parece que esta opción es muy buena. Es así que tal vez en un futuro, las colonias de Marte, o mínimo las primeras, estarán hechas de la sangre, la orina y el sudor de los astronautas. Ahora que conoces esta información, dime tú qué piensas. Para que siempre estés bien informado, suscríbete a Tu Cosmópolis tanto en YouTube como en Facebook. Además, conoce mi canal de misterio y terror llamado Archivos Miedo. Pero ten cuidado, es muy perturbador. Archivos Miedo Yo soy Marco Antonio C. Y esto, esto es Tu Cosmópolis. Nos vemos pronto, un abrazo fuerte, bye. ¡Gracias!